Nos hablamos ahora del caso de un perro desaparecido en Huesca. Se llama Yago, es un pastor suizo blanco y tiene un año. Se escapó el pasado día 14 y al parecer... Laura, buenas tardes. La última vez que se le vio fue este martes pasado por la noche, por la zona del coso, ¿verdad? Así es. Muy buenas tardes de nuevo, Lidia. Mari Carmen es su dueña y nos va a contar por qué hace ya unos cuantos días que se marchó de la huerta. Estaba en Loporzano en una huerta. Exactamente. Estaba en Loporzano. Fue el día 16 de este mes, hace dos miércoles. Entonces tuve una llamada a un familiar como que el perro se había escapado y estaba por ahí, por las huertas. Entonces fuimos a buscarlo y había desaparecido. La hora es entre las seis, las seis la habían visto los vecinos y a las siete y media fuimos a recogerlo y ya no estaba. Ese que están viendo en imágenes es Yago, precioso él. Sí, muy bonito. La verdad que es un perro muy, muy bello, muy bonito. Muy bonito. Y nada, fue en hora y media que desapareció. Oye, no hemos vuelto a ver nada. Son 16 días ya, 16 días. Última pista por aquí, por Huesca. Sí, efectivamente. En un principio pensamos si lo hubiesen robado, pero descartamos por la hora que era. Además, esa zona donde estaba él estaba muy vigilada. Y entonces empezamos a anunciarlo en el periódico y sí que el domingo me llamaron dos personas, sobre todo una chica, que hace dos martes ella vio un perro similar a Yago, paseando por la calle Alcoraz, no paseando, iba a gran velocidad, de diez y media a once menos cuarto de la noche. Iba muy sucio, iba con el pelo amarillo, muy delgado, intentaron la gente llamarlo, el perro no hacía caso y bueno, pues de ahí no se sabe nada. Luego me volví a llamar otro chico, que le había visto este domingo pasado por Martínez de Velasco. Entonces, claro, Martínez de Velasco y la calle Alcoraz, pues es casi la misma, ¿no? Parte allí, pero es la misma. Entonces, nos hemos movido por toda aquella zona, hemos estado incluso hasta una o dos de la madrugada buscándolo y no hay manera, no hay manera. Es un perro obediente, cariñoso, no es peligroso, pero un poco desconfiado, tímido. Entonces, la gente cuando le llamen no le va a responder. Hacemos una petición que os avisen a vosotros. Exactamente, si alguien lo ha visto, alguna pista o algo, que por favor, pues que nos avisen el número de teléfono que se ve en pantalla, porque la verdad, pues estamos mal, estamos mal. Entonces, son muchos días, no sabemos cómo puede estar el perro, es un perro que necesita sus cuidados, su alimentación, es un perro, sí que puedo decir que tiene año y pico, o sea, año y medio, que no es un perro que sea mayor, entonces no sabemos dónde está, qué puede hacer. Pues con estos datos, ya hago un pastor suizo, parecido a un pastor alemán, pero en blanco. Si lo ven por Huesca, por favor, llamen, que su familia lo busca desesperadamente. Claro que sí, lo echarán mucho de menos, así que todo el que tenga alguna pista, que llame a ese número de teléfono que está en pantalla. Gracias y que Iago aparezca pronto.